Mucho tiempo ha pasado desde que primero llegué a este lugar con mis hermanos y hermanas. ¿Por qué estamos aquí?, les pregunto. Todos tienen una diferente historia. Estamos aquí para encontrar un nuevo hogar, dijo mi hermana. ¡Nos van a comer!, dijo mi hermano. La mayoría de ellos ya no están conmigo. Desconocidos los han llevado afuera de aquí. ¿Para dónde? Eso no sé. Lo que sí sé es que estoy solo y harto de estar aquí. ¿Cómo sueño irme de este lugar para ver el mundo y saber mi propósito en la vida? Luego, un día pasó cuando él me miró a mí. Y yo lo miré a él. En ese momento, los dos sabíamos que éramos perfectos para cada quien. Él me apuntó a mí y ordenó que su sirviente me bajara. ¡A mí! ¡Él me escogió a mí! La sirviente me puso en los brazos del niño y su toque me ayudó a dar cuenta de mi propósito. Yo estaba hecho para hacer este niño chico feliz. Su palacio... ¡Era precioso! En ese momento, pensé sobre mis hermanos y hermanas, esperando que ellos también fueran elegidos por un rey o reina. La sirviente del niño me llevó fuera del cuarto del niño. No estar junto con él me dolió. Extrañé el sentido de mi niño. Me quedé sentado, contando los minutos hasta que podría estar con el niño, a la espera de todas las aventuras que íbamos a tener esa siguiente mañana. Me desperté con las heladas garras de la sirviente del niño. ¿Dónde me estaba llevando? ¿Estaba celosa sobre el cariño que el niño tuvo por mí? ¿Qué me iba a hacer? Traté de escapar, pero no pude. Mis esfuerzos fueron inútil. ¡Ayúdame! Grité. Cuando la sirviente terminó de amarrarme, ella comenzó a levantarme más y más alto. ¿Por qué me estaba escondiendo? ¿Qué tal si el niño jamás me encontraba? El niño tenía que estar triste a encontrar que ya no estaba con él. Tenía que escapar, pero estaba impotente. Quedé suspendido por horas, entristecido por la imagen del niño buscándome. Y luego, él vino. Se me parecía que el niño organizó un grupo de búsqueda para encontrarme. Pero antes que me pudo alcanzar. La sirviente dejó el niño cegado. Y le dio una arma. La sirviente lo engañó. Sin poder verme, tuvo que pensar que yo era el secuestrador. ¡Soy yo! Le grité. ¡Te engañaron! El dolor que sentí en mi cabeza fue nada comparado al dolor que sentí en mi corazón. Ahí estaba yo, tumbado en el suelo. Mis entranas saliendo de mi cuerpo. En ese momento, él se quitó su bandana. Y se estaba riendo. Y mientras los monstruos comieron mi esencia, me di cuenta que era mi propósito. Nada. Si de verdad hubiera un dios, le preguntaría por qué mi vida estaba creída solamente para sentir dolor. Pero yo sé mejor. No hay un dios. La vida solamente es cruel. La vida solamente es cruel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.